¡Dios les bendiga! En este tutorial vamos a aprender cómo mover pestañas y secciones en la cinta. Bien amigos, empecemos. Lo que vamos a hacer es cambiar de posición nuestras pestañas y también nuestros grupos de comando. En este caso voy a trabajar con la pestaña disposición de página que está después de la pestaña insertar y lo voy a poner en este caso después de la pestaña programador. Bien, también vamos a mover nuestros grupos de comando. Fíjense que disposición de página tiene cinco grupos de comando. Temas, configurar página, ajustar área de impresión, opciones de la hoja y organizar. En este caso vamos a cambiar de posición el grupo de comandos llamado organizar que está al final y lo vamos a poner al inicio. Bien, vamos a hacerlo. Seleccionamos archivo. Ahora nos ubicamos en la parte de abajo y le damos clic en opciones. Nos va a aparecer un pequeño cuadro con varias opciones a la izquierda y en este caso le damos clic donde dice personalizar cinta de opciones. Agrandamos un poco el cuadro para que nos aparezcan estas flechitas que las vamos a usar. Bien, ahora vamos a ubicar el nombre de nuestra pestaña. En este caso es disposición de página. La seleccionamos y ahora le damos clic en el signo más. Y aquí están nuestros grupos de comando. Temas, configurar página, ajustar área de impresión, opciones de la hoja y organizar. Este es lo que nos interesa cambiar de posición. Le damos clic y lo movemos con estas flechitas que dice subir. Vean que está cambiando de posición. En este caso lo estamos subiendo y ya está al inicio. También lo podemos bajar con esta otra flechita y así podemos mover nuestros grupos de comando. Ya lo tenemos. En este caso si deseamos cambiar este grupo de comandos a otra pestaña, también lo podemos hacer simplemente con las flechitas. Fíjense que ahora está en la pestaña dibujar. Pero no es recomendable ya que cada grupo de comandos tiene una pestaña de acuerdo a su empleabilidad y es predeterminado según Excel, ¿verdad? Bien, en este caso ya está. Ahora vamos a cambiar nuestra pestaña. Fíjense que está después de la pestaña, bueno, insertar, ya que dibujar yo no lo he activado. Lo voy a poner después de la pestaña programador. En este caso le damos clic en esta flechita y fíjense que nuestra pestaña ya se está moviendo. Ya está. Después de programador. Ahora le damos clic en aceptar. Y fíjense que ha cambiado de posición nuestra pestaña y también el grupo de comandos llamado organizar. Si queremos modificar otra cosa y también si nos hemos arrepentido y queremos dejarlo como estaba, simplemente presionamos anticlick en esta parte de aquí o en cualquier parte de modo que nos aparezca la flechita y le damos clic donde dice personalizar la cinta de opciones y nos aparece el mismo cuadro. Y aquí podemos, en este caso, mover nuestras pestañas y también cambiar de posición nuestros grupos de comando. Aquí está organizar. Yo lo voy a poner, lo voy a dejar como estaba. También voy a dejarlo como estaba la pestaña. Lo voy a poner después de insertar, aceptar. Y fíjense que ya está. Aquí está la pestaña disposición de página y el grupo de comandos organizar. Organizar está en el mismo lugar que estaba. Bien amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya servido. Si te sirvió, me puedes regalar un like, suscribirte y activar la campanita para que estés enterado de los próximos videos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.